Música ¿Qué pasa crew? Gente buena de YouTube, saludo bienvenido desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Yo soy el Pate, esto es Videojuegos Inmovidas Hoy para hablarles de videojuegos en concreto de uno Y para recomendarlo muy fuertemente Aunque sé, soy consciente de que viene un mes muy duro, muy cargado ¿Vale? Bueno, más bien termina un mes muy cargado Y todo el mundo pues está esperando fuertemente al día de mañana Pues para que salga el Final Fantasy VII Remake ¡Repet! ¿No? Así que, aparte luego vendrá Dragon's Dog Hay un montón de juegos que vienen y que están guapísimos Y es muy fácil perderse una joya en el camino Y en el día de hoy voy a hablarles de una joyita ¿Vale? Una joyita que yo tengo que reconocer que lo vi en la Gamescom en su día Me gustó mucho lo que vi Y dije, hostia, este estudio ha avanzado bastante ¿No? Tengo también que reconocer que una vez lo he jugado ya En el PC, yo no estoy jugando en PC, ¿vale? Pues he dicho, bueno, cuando empecé a jugar lo dije, bueno, quizás no es tan bueno como yo me esperaba Pero a medida que pasaron las horas me di cuenta de que el juego era muy profundo Que poco a poco se iban desbloqueando nuevas habilidades Y que era un videojuego que merece y mucho la pena Y soy consciente que con todo lo que se viene Pues es un videojuego que es muy fácil dejar en el camino Esto pasa mucho, esto pasa mucho Salen muchos videojuegos, salen muchas películas, salen muchas series en un mes Y hay algunas que evidentemente quedan en el camino Pero yo recomiendo muy fuertemente este Banisher's Ghost of the New Eden ¿Por qué? Bueno, pues tengo, voy a darles cinco razones, ¿vale? Cinco razones y, bueno, también haré una pequeña review dentro de estas cinco razones, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que no es un Tell My Why, ¿vale? No es un juego de acción con toquitos de RPG Donde vamos a ir avanzando En una, es una historia de una pareja de, podemos decir, cazafantasmas, ¿no? Aquí se me dice desterradores, banishers, desterradores Gente que se dedica a apaciguar esas almas atormentadas, ¿no? En esta América postcolonial, ¿no? En esta, bueno, Nueva Inglaterra postcolonial La verdad es que gráficamente tiene sus luces, tiene su sombra, ¿vale? Vale, gráficamente el juego se mueve muy bien Es verdad que no tiene un Ray Tracing, que no tiene un no sé qué Que no es demasiado avanzado No es un juego que gráficamente sea lo más tocho Pero lo que hace, lo hace muy bien, ¿vale? Lo que hace, lo hace muy bien Los entornos, los mapas por los que nos movemos Pues consiguen trasladarte a esa época Las vestimentas, las ropas, los personajes Consiguen trasladarte, pues, a ese siglo XV, ¿verdad? Y creo que, creo que es el siglo XV, ¿vale? En 1600 y pico, sí, siglo XV A ver si la voy a cagar Y sin duda alguna Yo que soy jugador de hace unos años Y he jugado a Vampyr Y he jugado, pues, como dije ya A videojuegos como Como el Termal White Termal White este O Lays of Strange 2 y demás Estamos hablando de un videojuego Que es mucho, mucho más ambicioso Que estos anteriores títulos, ¿vale? La verdad es que me han gustado muchísimo Los debates morales a los que nos enfrentan Sin hacer ningún tipo de spoiler Las misiones, pues, conllevan una investigación Pues, como ya dije antes Almas en concreto Y, bueno, vas investigando Los distintos personajes La relación que tienen Los del mundo cárnico Y el mundo del más allá Pues hay algunos personajes Que vinculan a estos seres, ¿no? Del otro mundo A estos fantasmas A estas almas en pena Que los ata al mundo Pues luego se resuelve Y siempre, pues, tienes que tomar decisiones Que, dependiendo del final que quieras Porque este es otro de los temas La rejugabilidad Pues vas a tener que elegir una cosa u otra Mola mucho, mola mucho El tema de la jugabilidad Bueno, para no irnos mucho por las ramas El tema de la jugabilidad Es bastante fluida Al principio puede parecer un poquito tosca Por venir, viniendo de donde vinimos, ¿no? Yo, por ejemplo Que estuve dándole A Lords of the Fallen Hace Estudiándole a Lords of the Fallen Pues es un juego que es muy fluido Es un juego que El combate, pues Se responde todo muy bien Luego te metes en este En este Vanisher Y, bueno, pues notas que no No es tan fluido, ¿vale? No es un juego de Miyazaki No es No es un combate Súper fluido Pero una vez te adaptas Una vez te adaptas Pues es bastante Satisfactorio Además Empiezas con muy poquitas habilidades Una vez vas avanzando Vas a las hogueras Como quien dice, ¿no? Aquí sí que también hay hogueras También te lo digo Vas a las hogueras Ahí, pues Vas mejorando equipo Vas mejorando habilidades Por eso ahí El toque RPG, ¿no? Que tienes Y a medida que vas avanzando En el juego Tienes muchísimas más opciones De combate Lo cual, pues A las 4 o 5 A las 8 o 9 horas Ya tienes un juego Muy completo, ¿no? Con muchísimas habilidades Y, de verdad Con una variedad De enemigos Que también Al principio Pues parece que es Está bastante recortadita Y realmente No es que tenga una variedad De la hostia, ¿vale? Pero A medida que vas avanzando Vas viendo nuevos tipos de enemigos Enemigos más grandes Jefasos finales O sea Muy chulo Vale, gráficamente Ya lo hemos dicho Es un juego Que no es puntero Pero lo que hace Lo hace perfectamente En cuanto a jugabilidad Pues lo dicho No es el juego más fluido del mundo Pero una vez te adaptas Es muy disfrutable No es una superproducción Pero es muy atractivo ¿Vale? Gráficamente Y sin ser spoiler Porque esto pasa al principio del juego ¿Vale? No voy a ser spoiler Pero sí te diré Que podemos alternar Entre el mundo de los muertos Y el mundo de los vivos Pues con un solo botón Y esto pues Dota al videojuego De De un extra ¿No? De De jugabilidad Y lo que te digo No, es un extra Está muy bien Es un juego que está muy bien Luego Yo Sinceramente Lo que más valoro del título Es la historia ¿Vale? Es una historia Muy del estilo de Don't Not Que sabemos que hace Que ha hecho videojuegos muy profundos Ya desde Vampyr Life of Strange Son juegos Donde Te plantean Debates morales Aquí están esos debates morales Dentro de un videojuego de acción Lo cual Pues Es bastante satisfactorio ¿No? Yo estoy un poquito harto De esos videojuegos tan sencillotes ¿No? De hoy en día Hecho de menos algo así Algo más adulto Es un videojuego muy adulto Esta es otra de las cosas Que hay que decir ¿No? Es un videojuego muy adulto ¿Por qué es adulto? ¿Pate? ¿Es porno? No Es muy adulto Porque es un videojuego Que te da que pensar ¿Vale? Y Es una época Esta la de la Nueva Inglaterra Postcolonial Que no es No está muy explotada Dentro del mundo De los videojuegos ¿No? Entonces Considero Que está bastante bien A mí En lo personal Me ha fascinado El videojuego Importante El tema de la rejugabilidad O sea Es un videojuego Que para poder sacarle Todo el juego Le vas a meter Que le vas a Vas a tener que hacer Tres partidas En tres partidas Para ver Tres finales distintos Mínimo Desconozco Si hay algún final más Pero sé que tres Hay mínimo ¿Por qué? Pues tendréis que jugarlo Para saberlo ¿Vale? Así que sí Ahora mismo Se viene El Final Fantasy Ahora mismo Se vienen Un montón de juegos Pero Recomiendo Muy fuertemente Este Vanisher Ghost of the New Edens Porque considero Señoras y señores Que es un videojuego Que merece la pena Ser jugado Lo tenéis Por unos 60 euros En Playstation 5 Lo podéis conseguir Por 38 y pico En PC Con Instant Gaming Lo podéis jugar No es un juego Excesivamente caro ¿Vale? Y es un juego Que de verdad Os va a dar Mínimo Mínimo 40 o 50 horas De disfrute Y es un videojuego Que está muy Muy bien Así que nada Señoras y señores Esta es la recomendación Que os hago En el día de hoy Jugad Al Vanisher Ghost of the New Edens Si queréis disfrutar De un grandísimo videojuego ¿Vale? Luego vendrá Pues por supuesto Final Fantasy 7 Remake Otro de esos videojuegos Que va a dar mucho que hablar Otro videojuego Del que voy a hablar Yo también ¿Vale? En cuanto salga Y en cuanto le dé Pues haremos unas primeras impresiones Y cuando me lo termine Pues haremos la review ¿Vale? Yo después de haber jugado A la demo Pues sí que es verdad Que el modo rendimiento Canta bastante ¿No? Es la gran pega Que le pongo A este Final Fantasy Pero hoy Quería hablarles De este Vanisher Han salido más juegos Que no recomiendo Para nada Por ejemplo El de los piratas Este School and Bones No No lo recomiendo Pero este Vanisher Es que soy consciente De que va a haber mucha gente Que no lo juegue ¿Vale? Y me da pena Y me gustaría que la comunidad La gente que me sigue Me gustaría que si lo jugara Y que si lo están jugando Si lo han jugado Que en la caja de comentarios Pues me lo comenten Alguno me dirá Pues esperaría Que esté más barato Pues no sé qué No sé cuánto Yo Mi recomendación Es que ni esperen Que lo jueguen ya Porque lo van a pasar Muy bien con el juego ¿Vale? Evidentemente Habrá quien Ahora dedique su vida Entera Al Final Fantasy 7 Remake Lo veo bien Pero si queréis una alternativa O si no tenéis una Playstation 5 Que también puede ser el caso ¿No? Aquí todos tenemos Play Pues no Habrá gente que no Pues la gente Que no tenga Playstation 5 Y que quiera esperar A que salga En otra plataforma Pues yo creo Que con Vanny Serkov O The New Eden Pues vais a estar Muy Muy Satisfechos Os va a gustar bastante Es un juego Que recomiendo Muy fuertemente Espero que el vídeo Les haya parecido Interesante Y si no Pues ya sabéis Esto es gratis ¿Vale? Siempre lo digo Pero también decirles Que llevaba tiempo Sin hacer este tipo de vídeos Si que es verdad Que los dejé de hacer Porque son vídeos Que cuestan Me costaba mucho trabajo Yo me los curraba mucho Con muchas imágenes Hacía Gameplay Luego los montaba Y no los veía mucha gente Entonces Lo que voy a hacer Pero al final Yo hice un canal Para hablar de videojuegos Y lo que voy a hacer Es que los voy a hacer Igual no me los voy a currar tanto Pero voy a hacer más vídeos De este tipo Recomendando videojuegos ¿No? Que para esos juegos También un poco Yo juego mucho Aunque haya gente que dice Que no Mis haters dicen Que yo no juego nada Pero yo juego mucho Y hay videojuegos Que hay que recomendar Y este va a ser El primero de esta serie De recomendaciones Del pate ¿Vale? Aparte de jugar para jugar Recomendaciones del pate Este va a ser El primero de esta serie Recomendaciones del pate ¿Vale? Pues esta es Mi primera recomendación Para la crew Vanisher Goths of the New Eden Un videojuego que os va a gustar No es un videojuego perfecto No No lo es Pero si que es un videojuego Muy vivo Es un videojuego Que yo te diría Es que no se como Como lo voy Que respira humanidad ¿Vale? Es un videojuego Que si me lo pones En una serie de televisión O una película Pues te digo Si me lo compro Es que esta muy bien Te lo compro Esta muy bien Y sobre todo Es algo que no hay más ¿Vale? No es un juego que te diga Yo es igual que este No No es igual que ninguno Es único ¿Vale? Y yo creo que Merece mucho la pena Apoyar este tipo de proyectos Pues tan bien hechos ¿Vale? Así que Hace tiempo que Que a mi Don't Not Don't Not Es un estudio Que bueno Me gustó Vampyr El Tell My Why Y a mi es que Yo sinceramente Los juegos estos De aventuras gráficas Pues De Títel Games Los adoro Pero a mi Life of Strange Por ejemplo No lo llegué a terminar Y entonces No puedo juzgarlo Pero este Este juego Está muy bien De verdad Es que lo tiene todo Lo tiene todo Tiene todo lo que a mi me gusta ¿Vale? Así que nada Recomendación Para ustedes Adiós guapo Y Y Y Y Y Y Y Y Y